¿Qué es la Federación de Servicios Sociosanitarios? ¿Qué es la Federación de Servicios Sociosanitarios? Es un signo, un dato de avance civilizatorio, es civilización, las sociedades que avanzan en civilización avanzan también en estas materias. Proteger a las personas, proteger a sus miembros para una sociedad es eso, es civilización. Y porque además en el tema tanto de sanidad como ocurre también con la enseñanza, con la educación, la sanidad pública, el invertir en sanidad pública y hacerlo de forma suficiente y con calidad, es un factor fundamental como elemento compensador de las desigualdades que nuestra sociedad, que nuestro módulo de sociedad tiene. Por tanto, la importancia va mucho más allá de lo que puede ser una atención a un paciente visto solamente desde esa óptica. Tiene un factor social muy importante. Para las personas, importantísimo. El bienestar, bueno, decía Juan al empezar esta jornada, es que todo el mundo nacemos y todo el mundo acabamos muriendo, ¿no? Y al inicio de nuestra vida pasamos por el sistema sanitario y al final de nuestra vida también, ¿no? Son momentos muy críticos en los que pasamos por estos sistemas y por tanto tiene una importancia notable. Claro, tiene otras derivadas que desde un punto de vista sindical y quizá más alejado de lo que es la función de la propia federación que convoca esto, tiene una importancia, una gran importancia, ¿no? Claro, la sanidad y la protección social tiene una importancia notable para un buen funcionamiento del sistema productivo de la propia economía. Un buen funcionamiento en salud tiene siempre un retorno positivo en bienestar, en longevidad de las personas y tiene un retorno positivo en lo que es la economía y cosas tan elementales y de las que ahora se discute mucho como es la productividad. Una sociedad que no tiene un buen sistema sanitario que permite que sus personas estén en condiciones para cosas tan básicas como impulsar la economía o aumentar la productividad, eso de que tanto se habla, sería realmente impensable. Quizá esto tenga mucho que ver con algunas de las cuestiones con las que hablaré brevemente, posteriormente, ¿no? Porque, claro, vino la crisis. Vino la crisis y bajo nuestro punto de vista esta crisis se está cometiendo sencillamente mal. La forma en la que se está cometiendo la crisis y la forma en la que se está planificando esa tan esperada salida de la crisis, bajo nuestro punto de vista, se está haciendo mal. Yo haré una breve erosión a dos elementos que son muy emblemáticos, porque se está planteando, por ejemplo, que para salir bien de la crisis y para salir de una forma más equilibrada y hacer menos daño a las personas se planteaba, por ejemplo, la reforma laboral, que, como sabéis, se argumentaba como un elemento de igualar un mercado laboral muy injusto en el que había personas estables y con contratos fijos y con contratos temporales, bueno, había que acabar con esa situación tan injusta y se inventaron la reforma laboral. O decían que había que generar empleo, decían cosas tan pintorescas como que los empresarios tenían miedo a contratar, porque los sistemas de contratación eran un lío, por ejemplo, o porque había demasiada estabilidad en el mercado laboral y poca flexibilidad. Y, bueno, pues decía que había que introducir elementos de flexibilidad, elementos que quitaran miedo, por decirlo de una forma muy sencilla, a los empresarios para estimular la contratación y así generar empleo. Bueno, yo creo que el dato que estamos viviendo nos dice que se ha cometido mal por la sencilla razón de que ninguno de los objetivos, absolutamente ninguno de los objetivos que se plantean, por lo menos los que se ponían encima de la mesa, otra cosa es que hubiera objetivos latentes que no se manifestaran, ninguno se ha cubierto. Por lo tanto, es un dato de que se está cometiendo mal la crisis, se está cometiendo mal su salida. Hombre, hablando de sanidad y de dependencia, otro de los elementos fuertes han sido los recortes presupuestarios, que han tenido mucha incidencia en lo que nosotros denominamos estado de bienestar. Que conviene recordar que el estado de bienestar, que es un invento afortunado, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en nuestro país tiene un recorrido muchísimo más corto y todavía es incipiente. Es decir, no hemos llegado a tener un estado de bienestar digno de tal nombre, homologable a lo que es el conjunto de los estados más avanzados de Europa. Por lo tanto, hay que relativizar también de qué estamos hablando cuando hablamos de estado de bienestar y tal vez eso adquiere mucho más dramatismo, una dimensión mayor de lo que son los recortes que estamos sufriendo. Claro, los recortes en educación, en sanidad, en prestaciones sociales, también tenían un argumento sólido. Decían que la deuda pública era insostenible. Había un argumento que a mí me tocaba mucho y me tocaba mucho la moral. Imagino que a todas y todos los que estamos aquí también. Decían, hombre, un país no puede permitirse el lujo de endeudarse de la forma que lo está haciendo porque al final si no lo pagamos nosotros, lo pagarán nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, ahí, hasta ahí hemos llegado. Cuando nos mentan a nuestros hijos, nos mentan a nuestros nietos y decimos, es razonable y es verdad, esto no puede seguir así. Bien, se decía que la deuda pública era insostenible y que había que acometer una serie de reformas y de recortes en estado de bienestar que era insostenible y vivíamos por encima de nuestras posibilidades para reducir esa deuda pública. Hombre, la realidad era otra, ¿no? Porque cuando estamos hablando de deuda, la deuda fuerte en este país era la deuda privada. Era la deuda pública que, por cierto, ha crecido poco en los últimos tiempos, se ha contraído bastante y dentro de la deuda privada una deuda muy fuerte que era la del sector financiero. También haremos alguna alusión. Pero bueno, cuando vamos a los datos, nos encontramos con que en el año 2007 la deuda pública era ridícula, el 36,30%. En el año 2010, cuando empieza todo el apretón, recordáis cuando Zapatero vuelve de Europa y nos pone a todos firmes y ahí empieza la historia, bueno, pues en este momento la deuda pública que tenía España era de un 61,70%, que era de las deudas públicas más bajas en el contexto europeo. A pesar de eso, el gran argumento, el argumento sumo, era la reducción de la deuda. Bueno, se acometieron reformas que han hecho que las personas sufran mucho, que se destruya una buena parte de ese incipiente estado de bienestar y, sobre todo, que se ponga en cuestión el futuro en temas tan sensibles como puede ser la educación o la sanidad. No estamos hablando solo de presente, sino que estamos hablando, y mucho, de futuro. ¿Cuál ha sido el resultado del objetivo que se perseguía? Pues que en el año 2011 la deuda subió al 70,50%, en el año 2012 la deuda subió al 86% y en el año 2013 la deuda ha subido al 93,90%. Es decir, nuestro país debe prácticamente el 100% de lo que tiene, del Producto Interior Bruto. Y eso ha sido, bueno, cada uno puede saber si hay una causa-efecto, pero se aplican unas políticas, teóricamente, para ir reduciendo esa deuda pública. Para eso se ataca el sistema de estado de bienestar, se ataca y se limita lo que son inversiones y gastos en sanidad y en el sector de la dependencia. Y nos encontramos con esta situación. Hombre, no me voy a explayar mucho, pero igual tiene mucho que ver el incremento de esta deuda pública en los gastos que se han empleado en salvar a los sectores financieros. Sectores financieros que, por cierto, cuando vas a la estadística, a pesar del salvamento, ves que no han incrementado su deuda, a pesar de los inmensos recursos que se han metido. Pues, entre otras cosas, seguramente porque no constan como deuda, sino como inversiones del Estado. O sea, es una cosa también muy curiosa. Dinero a fondo perdido, que luego vamos a ver cómo se recupera. Bien, yo creo que es momento de plantearse retomar el bienestar de las personas. No creo que esta situación que estamos viviendo tenga demasiado recorrido y habría que sentarse a hablar, hablar seriamente. Yo creo que habría que sentarse a hablar sin demasiados prejuicios y dejar por todas partes de lo que es contrarrestar determinados elementos, que yo creo que a nadie nos viene como muy bien. Por ejemplo, no se puede contraponer lo que es la necesidad de la suficiencia a través de los ingresos y, por tanto, de la fiscalidad. No se puede contraponer a lo que es el gasto. Quizás suele haber esa polémica. No, hombre, hay una polémica que dice que hay que reducir el gasto. Bien, y otros decimos que hay que aumentar los ingresos. Bueno, pues seguramente tenemos que ir a una racionalización de gasto. No se puede sostener determinado gasto sin control y a veces excesivo, a veces muy excesivo, y sobre todo cuando estamos hablando de la gestión de los recursos públicos. Y tampoco se puede renunciar bajo ningún concepto a conseguir una mejora de la fiscalidad, porque sobre todo cuando comparamos lo que son los ingresos fiscales en nuestro país con los del entorno europeo en el que estamos viviendo, vemos que nos quedamos también sencillamente cortos o que cuando vemos el nivel de economía sumergida de fraude fiscal que hay es realmente de escándalo. Por tanto, no hay motivo para la resignación tampoco en este aspecto. Y creo que habría que complementar lo que es una optimización de los recursos, por tanto, una racionalización de verdad del gasto con un planteamiento nuevo fiscal que entre en la suficiencia de los sistemas públicos, que entre en la equidad. Es decir, no puede ser que los incrementos de fiscalidad se planteen para que los paguemos siempre los mismos, por ejemplo, a través de la subida del IVA, que todos sabéis, los trabajadores y trabajadoras, las gentes pobres de este país, el 100% de lo que ingresamos prácticamente nos lo gastamos. Por lo tanto, cada vez que suben el IVA están incrementando de una manera brutal el 100% de nuestros ingresos. No es así para la gente que más recursos tiene, donde una pequeña parte va para el consumo, otra va para el ahorro o para inversiones y, por lo tanto, la presión fiscal a ellos no les sube en la misma medida proporcional a lo que es el conjunto de los ingresos. Por lo tanto, hay que hablar de todo este tipo de cuestiones. Por cierto, Comisión Soledad tiene una serie, una batería de propuestas sobre fiscalidad que os recomiendo que deis un vistazo entrando en la página web del sindicato. Creo que es una forma de acometer el tema de la fiscalidad de una manera bastante racional, equilibrada y haciendo propuestas serias. Bien, la sociedad está sufriendo, una buena parte de la sociedad, todo el mundo no sufre, claro, hay gente que lo está pasando bien, hay gente que lo está pasando muy mal, cada vez hay más gente que lo pasa peor, lo está pasando mal y, además, se revela. Hay movidas, las calles a veces se llenan de gente, hay malestar, hay mala leche por todos los sitios, se expresan en los bares, en los centros de trabajo, en la familia, es decir, la gente lo está pasando mal y se revela de una manera o de otra. Y yo creo que hay un fenómeno relativamente nuevo, igual soy un poco optimista, pero yo creo entrever en esta rebeldía unas ganas de la sociedad, de la gente, de la calle, de la gente de a pie, de querer contar, de querer que se cuente contar y que se cuente con ellos. Bueno, que la gente quiere sentirse partícipe de las soluciones y está un poco cansada de promesas y de que las cosas se van a solucionar, de las primaveras, de los brotes, pero sin sentirse partícipe, sin realmente que las cosas se acaben solucionando. Es verdad que en una sociedad donde hay intereses diversos y en algunos momentos no solamente son diversos, sino que además son contrapuestos entre diferentes capas de la propia sociedad, pues hay que buscar los equilibrios, la proyección hacia el tiempo, la solución a los problemas, no se pueden plantear de una manera exclusivamente unilateral, trátese de qué parte de la sociedad o de qué parte de la sociedad se trate, sino que hay que intentar, bajo mi punto de vista, hay que intentar conjugar intereses diversos, buscar un denominador común y buscar equilibrios. Hay que retomar el diálogo social, hay que retomar el diálogo social. El diálogo social que nunca deja de existir en determinados ámbitos de nuestra sociedad, en determinados ámbitos del mundo laboral o de lo social en general, nunca deja de existir, siempre hay caminos, siempre hay fórmulas, pero está bajo mínimos, está bajo mínimos. Creo que hay una tensión excesiva en determinadas direcciones y no hay un diálogo social. Yo estoy convencido de que las gentes, las gentes de a pie, la gente que está en su casa, que está en los centros de trabajo, además de querer sentirse protagonistas de la historia, protagonistas de que las cosas cambien, pues lo que quieren es que las cosas cambien. Y lo que quieren de verdad es soluciones a los problemas que están surgiendo, los problemas que tienen, los problemas que se están agrandando con las políticas a veces que se están llevando a cabo. Y las organizaciones que se plantean, que tienen vocación de perdurar y que además tienen vocación de servicio público, de servir a la gente, de servir a las personas, no pueden permitirse el lujo de caer solamente en el volcado de tripas, en el cabreo, en la rabia, en decirme cabreo y sigo cabreado, me indigno y sigo indignado, estoy en la calle y sigo estando en la calle, sino que además de tener que ser receptivos a esos cabreos y a esas demandas sociales, tenemos la obligación de sentarnos, de estudiar cuál es la situación, tener en cuenta todas las variables que hay, de elaborar propuestas, de ponerlas encima de la mesa, buscando espacios de diálogo y de diálogo social y de dar respuestas a través del acuerdo, con generosidad por todas las partes a los problemas que la gente está teniendo. Pues bien, hoy creo que en esta jornada algo de eso se visualiza, algo de eso se visualiza. Hay veces que se dicen las cosas, se formulan y hay veces que las cosas se hacen. Entonces yo creo que hoy aquí no solamente se formula, sino que se hacen, porque en un mundo complejo, con mucha vorágine, con mucho desencuentro, hoy tenemos unas mesas muy plurales que representan, yo creo, bien a la diversidad que hay en el mundo de la sanidad, sanidad pública también, sanidad privada, la administración, diferentes experiencias, para hablar de una cosa que es fundamental y que enlaza con una de las reflexiones que os hacía antes en cuanto a la suficiencia de los sistemas, el control de gasto o no, y es la gestión de la sanidad, la gestión de la sanidad y por tanto cómo damos soluciones reales a los graves problemas que la sociedad tiene, que las personas tienen y sobre todo en un ámbito tan sensible como es el tema de la sanidad y el tema también de la dependencia, donde hay gente que lo está pasando también realmente mal. Nacemos y morimos, que decía Juan, y mientras tanto hay época que lo pasamos bien y hay época que lo pasamos francamente mal. Una sociedad avanzada que aspire a un alto grado de civilización tiene que aspirar a dar respuesta de verdad a este tipo de cuestiones. Y sin más, queda inaugurada esta jornada y damos paso a la...